La pesca es la principal actividad económica de la costa caribe nicaragüense, sin embargo los que se dedican a este trabajo tienden a enfrentarse a algunos riesgos dentro del mar, señaló el líder Yatama Brooklyn Rivera. La profundidad afecta, los buzos pueden aguantar hasta 80 pies, pero aquí lo llevan a más de 100 pies, hasta 120, entonces ¿qué pasa? Hay sus secuelas, afectaciones, quedan paralíticos, se les mueren la parte inferior y otros mueren y desaparecen. En el mar, entonces, solo la semana, hace una semana, imagina, murieron 5 jóvenes, ¿verdad? Y lo más triste que ninguna empresa asume, ni los dueños de barco, ahí por ejemplo los niños que se quedan huérfanos, la mujer o la muchacha que quedan viuda, sin ningún respaldo de subsistente. Cuando llegan a cierta profundidad en el mar adentro, ya los equipos mismos no pueden funcionar. Tienen equipo para áreas con menos profundidad del mar, pero cuando llegan a ciertas áreas que tienen que bucear hasta adentro de 120 pies, ahí no aguanta el mismo pulmón y los mismos equipos y se quedan paralíticos o quedan muertos. Rivera recordó que del 1 de marzo al 30 de junio dio por iniciado el periodo de veda de langosta en el Caribe. Lo que realizan es que las otras especies, como pepino del mar y el mismo caracoles, están pescando. Pero lo que pasa es que los pepinos casi no hay mucho dentro de la plataforma nicaragüense, entonces mayormente en Honduras, tal vez porque las aguas son más profundas ahí, entonces tienen que entrar los pescadores ahí. Pero exponiendo que lo capturen, que lo lleven preso. La pesca va decreciendo en todas las especies que se aprovechan. Claro, pesca de escama hay, pero no se aprovechan, tal vez por los costos. Noticias 12, Darlen Tellez.